Se unen cada hombro, pero aparte el forro, en este caso aquí tengo el posterior, el delantero. Alineo las dos piezas, respetando el margen de costura. Alineo las dos piezas y lo mismo por hombros aparte, la parte de la tela posterior y delantero, alineando igualmente las dos piezas y respetando el centímetro de costura. Hay que ser muy precisos sobre todo en la parte del escote. Y lo mismo hago con el otro hombro. Gracias por ver el video.